La Ciudad de México siempre ha sido la ciudad del agua, casa de las chinampas y los humedales. Para atender los desafíos del presente y garantizar el futuro, la capital del país necesita una política de Estado en materia hídrica, un nuevo acuerdo metropolitano y una visión compartida entre ciudadanos, gobierno y empresas. Para garantizar el abasto, reparar tuberías, evitar el desperdicio y restaurar nuestros acuíferos. Es por eso que, en el gobierno de Clara Brugada, en conjunto con nuestra próxima presidenta, Claudia Sheinbaum, y los gobiernos del Estado de México, Hidalgo y Morelos, se iniciará un programa metropolitano de rehabilitación de 11 fuentes de abastecimiento en toda la ciudad. Se ampliará la capacidad de almacenamiento de agua de lluvia de la Laguna de Zumpango para su potabilización y uso responsable en la ciudad. Se renovarán las capacidades del sistema Lerma Kutzamala con nuevas tecnologías y mantenimiento a gran escala. Se usará solo agua tratada para regar parques, jardines y áreas verdes urbanas. Habrá un programa histórico de reparación de fugas y monitoreo de fuentes de agua. Se creará una red inteligente de suministro con sensores de presión para detectar fugas o fallas en el sistema en tiempo real. Recuperaremos a nuestros mantos acuíferos con un gran programa de tratamiento, regeneración y reinyección de millones de litros de agua y un manejo integral con soluciones basadas en la naturaleza para promover su recarga. Se duplicará el programa de cosechas de agua de lluvia en casas y escuelas y habrá contralorías sociales para que las y los capitalinos participen en la toma de decisiones. Se trabajará para recuperar humedales y ecosistemas prioritarios para evitar la erosión y equilibrar el clima de la ciudad. En la Ciudad de la Esperanza, el agua siempre será un derecho. En la Ciudad de la Esperanza